a saber si se puede conectar así en YouTube hola hola hoy sí le escucho bien veamos que con este cambio tal vez ya no tenemos problemas ok entonces hablábamos de el poder que tienen obviamente estas personas para atraer pero aquí viene el otro elemento fundamental que vamos a combinar ya logramos atraer por la autoridad en el multinivel o por los testimonios viene el otro punto donde vamos a ir conectando productos por ejemplo voy a construir una pared necesito cemento necesito arena necesito hierro necesito alambre de amarre ¿qué más? bloc bloc un ladrillo dependiendo como lo veas madera clavos madera para mi no sé si nos vamos a entender y empezamos a conectar todo se recuerdan estuvimos hablando de loop selling y el cross selling donde vamos agregando 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 a tal grado que debe pasar lo que sucede cuando usted entra a un lugar que su nombre empieza con D y la primera palabra termina con R la segunda empieza con C ok a un lugar hola 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 hoy sí intentémoslo entonces cuando llegamos a un lugar decía donde la primera letra empieza con D la primera letra la primera palabra finaliza con R después inicia con una C y termina con una I es de color verde con amarillo ya saben cuál es ¿verdad? sí que usted entra por un producto y sale con cuántos con muchos productos bueno yo en mi caso en el súper solo voy por una cosa y salgo con con 10 12 productos exacto o sea eso es lo que debería suceder cuando alguien entra a nuestra sucursal que entró por un producto pero debe salir con muchos productos ¿por qué? porque estamos haciendo la conexión de los productos y la conexión de los productos me permite a mí llegar a más personas perdón llegar a mayor venta y que al final de la historia de cada mes yo esté alcanzando la meta más rápido pero de qué va a depender 100% de cómo yo logro conectar todos los productos en el caso de una publicación que se haga en internet tiene que ver con cuántos clics las personas le han dado a la publicación tiene que ver si se logró ponerse en contacto con la persona si se logró recabar el whatsapp de ellos y esto ponerme en contacto y poder venderles después pero muchas veces todos estos elementos no los vemos y decimos no es que no está funcionando ¿por qué? permitan me un saludo Bien, veamos Hoy sí Veamos Acabo de cambiar a otra red Tal vez esto es lo que está pasando Entonces bien Y decimos ¿Logramos hacer la venta? ¿Logramos llegar a las personas? ¿Logramos que nos den su número de WhatsApp? Y logramos estar en contacto con ellos Para hacer las ventas Aquí es donde podemos estar midiendo Si funciona o no Toda la campaña publicitaria Que estamos haciendo A través de las redes sociales Prospectar a través del multinivel Es importante la prospectación A través del multinivel ¿Por qué es importante? Porque hay una realidad Versus Algo ficticio Cuando digo esto Realidad Versus lo ficticio Como decía por ahí Adolfo Hay que ir a probar A ver si es cierto Nos están diciendo No, pero es que miren El blog que están vendiendo En la empresa Los tres pollitos Es el de mejor calidad Cuando lo están cargando En el camión Se quiebra todo el blog Y decimos Ficticio Versus Realidad Era más arena Que cemento El blog que estaba construido Y por lo tanto No funciona adecuadamente Es ahí donde nosotros Venimos y decimos No, vamos a Prospectar Pero con algo Que en realidad Esté funcionando Y con algo Que en realidad Esté logrando Llegar a más personas Pero a más personas No solamente en venta Sino que Con calidad Del producto Y esto Viene el otro elemento Donde la prospectación Multinivel Se tiene que emplear Todas las redes Sociales O lo que se conoce Como media Social media ¿Qué es esto? Facebook Instagram Twitter Bueno, hoy no es Twitter X WhatsApp Snapchat Telegram Etcétera Todas estas Redes O todo esto Que tiene que ver Con el impacto A las personas Es lo que yo debo Buscar Constantemente Y ver Cómo llego Donde ellos Y les estoy vendiendo A través de todos Estos medios Pero sabiendo Que debo darle Respuesta De manera Inmediata Le pongo Un ejemplo De manera Inmediata Creo que ahí Me quedé Le pongo Un ejemplo Yo quise Comprar un producto Este fin de semana Cuando le digo Quise comprarlo Lo vi publicado A través de Y empiezo A contactarme Con el proveedor Cuando empiezo A contactarme Con el proveedor Yo esperaba Que me respondiera De inmediato Porque el sábado Yo tenía el tiempo De sobra Para desplazarme Donde Me dijera A la persona Que podía Hacerme la entrega Del producto Me responde Me responde No te paseo No te paseo A Santa Pero ya En tres semanas Bien difícil Un movimiento De esta índole Lo mismo Puede suceder Que a veces No están buscando Una cotización Pero nosotros Decimos Se la voy a entregar Más tarde Y ese más tarde Se nos olvidó Como recomendación Agéndelo todo Por favor Esa es una recomendación Si usted quedó Que le iba a llamar A Don Juancito Por favor Anótelo En su teléfono Y póngale El recordatorio Llamar a Don Juancito A las diez de la mañana Llamar a Don Juancito A las doce Del mediodía O enviarle la cotización A Don Pedrito Pero Agéndelo Si usted me dice Este Miguel Pero Es difícil Agendarlo No Simplemente Usted mantiene Presionado el botón A los que utilizamos Android Mantiene presionado El botón del centro Y se activa Google Al activarle Google Le dice usted Poner una alarma A las diez de la mañana Y en automático Le pone la alarma A las diez de la mañana Y le va a sonar Esa alarma La puede posponer Pero va a estar sonando Hasta que usted Haga lo que se le ha pedido Hacer Porque los seres humanos Nos saturamos de trabajo Y olvidamos lo que teníamos que hacer No sé si solo me pasa a mí O a usted también Bueno, si a usted no le pasa Pues olvídelo No es con usted Es con los que somos olvidadizos Como su servidor No es humano Decimos Le voy a hablar Tres días después Disculpe Y todavía está interesado No fíjese Que ya lo compré O sea A su servidor Le pasan cosas así Si a usted no le pasan Pues No va con usted Este recondatorio Siguiente elemento Del multinivel Por favor Nunca 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 Deje de capacitarse Nunca Deje de aprender Si lo hace con nosotros Con inglés Conforativo Pues excelente Bienvenido ¿Verdad? Pero igual Si usted dice No, yo me quiero capacitar Por mis propios medios En esto, en esto, en esto Y esto Hágalo Nunca deje de capacitar Nunca deje de aprender Y esa es una virtud Que tiene Área de multinivel ¿Por qué? Multinivel Cada semana O cada 15 días Tienen el famoso Entrenamiento 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 Y a veces repiten Lo mismo Una Otra Y otra Y otra Semana Y uno dice Ah Otra vez el mismo tema Parece aburrido Pero algo Estamos aprendiendo ¿Y qué está sucediendo acá? Que están jugando Con nuestra subconsciente Para que nuestra consciente Lo recuerde después Y podamos estar activos Al momento que necesitamos Vender Pero si nuestra consciente No encuentra nada En la subconsciente No va a poder vender Esperaría yo Que en el tiempo Que llevamos Usted ya esté aplicando Parte de lo que hemos Estado hablando O todo Hay un mercado Que se conoce Como el mercado caliente Y en este caso Julio es uno De los Testigos Que obviamente Tiene que andar Prospectando ¿Verdad? Tiene que andar Buscando a los clientes Y este punto Funciona muchísimo Porque existe El mercado caliente El mercado Que está ahí Siempre dispuesto A comprar Decía Mi abuela Todos los días Sale a la calle Un comprador Lo difícil Lo difícil Es encontrar Ese comprador Bueno Todos los días Sale a la calle ¿Cuál es la meta Entonces de nosotros? Encontrarlo Y en el caso De las sucursales El comprador Llega Todavía es más fácil Porque ya lo tenemos En la sala En el momento Que lo tenemos En la sala No debemos Despegarnos De él Y empezar A procurar Venderle todo Pero estos elementos Nos llevan Al punto Donde Usted y yo Vamos dedicando Tiempo Y cuando vamos Dedicando el tiempo Establecemos Una amistad Con el prospecto Esta amistad Nos permite Que obviamente Nos vayamos Desarrollando Y podamos Ir Conociendo Los productos Que ellos Buscan Y nosotros Ofrecer productos Según la necesidad Productos Que previamente Ya habían sido Prospectados Cuando Un cliente Nos dice Estoy pensando Construir Nosotros decimos Ah ok ¿Qué va a construir? Estoy pensando Un Plafón Ah ok Para el plafón ¿Qué necesita? Está de más Preguntarlo O sea Usted es experto En esto Y usted dice Ah necesita Esto y esto Y esto ¿Qué nos interesa En este momento? Disculpe ¿Qué medidas Tiene la casa? Tiene 6 por 9 Ah 54 metros cuadrados Se va a llevar Tanto de hierro Se va a llevar Tanto de esto Se va a llevar Tanto de esto Se va a llevar Tanto de esto Y nuestro cerebro Empezó a maquinar Todo Lo que se va a llevar Llega el momento Donde le decimos Si usted nos compra El producto Yo le puedo conseguir Un 5 o 10% De descuento Quizás no tenemos El dato exacto Quizás no vamos A saber Que se llevaba 50 quintales De hierro No sé cuánto se lleva Estoy poniendo un ejemplo No vamos a saber Que se llevaba Los 50 quintales Pero nosotros Dijimos un estimado De 50 quintales De hierro Más un estimado De X cantidad De bolsas De cemento Más un estimado De grava Más un estimado Si se hace Plafón de concreto Etcétera O sea Como se haga el plafón Está tanto Lo que se va a gastar Podemos conseguir Quizás un 5% De descuento Y se lo ofrecemos Pero que es lo que Nos permitió La prospectación Lo que yo le he estado Preguntando al cliente Bueno si no le he preguntado Nada Si no he dejado Que él me exprese Las cosas Muchas veces Perdemos La oportunidad De vender Porque no conocemos Lo que el cliente Está buscando Todos tenemos Una manera de ser Sin embargo Siempre es bueno Que nos adaptemos A las necesidades Y actitudes De nuestros prospectos Yo he conocido Asesores comerciales Que son Así Activos Y uno Entonces Conocí a uno Que él tenía una frase Que decía Papito Y entonces Papito ¿Qué me vas a comprar Papito? Y mira papito ¿Y qué te llevo? Era la frase de él Ese papito Y él era conocido Y todo el mundo Le decíamos El papito Porque él siempre Que hablaba con un cliente Le decía Mira papito Te tengo este Oferta Mira papito Te tengo esto Otro Era la forma De expresarse De él Estábamos los otros Que éramos más Introvertidos Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ah Me alegra Que está muy bien Que era así Una gran emoción La que podíamos Que la gente Se quedaba O me está vendiendo Servicios funerarios O me está vendiendo Algún producto Que necesito ¿Verdad? Pero cada uno Tiene una forma De ser Y nos toca adaptarnos Al cliente Nos toca adaptarnos A la actitud Del cliente Si el cliente Llegó chispa Como este brother Que acabo de mencionar De Mira papito Mira papito Nosotros nos toca De la misma manera Subir El nivel De actitud Para poder Atenderle Si él Llega Con una actitud Baja Bajar Nuestro nivel De actitud Porque posiblemente Si yo soy Este El mira papito Y que va a llevar hoy Le va a ofender Al que llega Con la actitud Baja Y va a decir Respéteme O sea Seamos serios ¿Verdad? Yo he venido A buscar Tal producto Y no es nada En contra de nosotros Sino que simplemente Así es la personalidad De él Así es su personalidad Como asesor Y obvio Si logramos esto Podemos duplicar Los beneficios Para él Y los beneficios Para nosotros ¿Por qué los beneficios Para él? Porque le podemos Suntir de todo el producto Que necesita Los beneficios Para nosotros Porque logramos Alcanzar la meta De cada mes O de cada día Debemos crear Una historia Con los clientes La historia Se va creando En la medida Que la relación Se va estrechando En esta medida La historia La vamos creando Y vamos Haciendo algo Que surge En un impacto Para ellos Hay otro elemento Que es recomendado Y se conoce El rompehielo Perdón Que no esté proyectando Pero Vi que estábamos Teniendo problemas Al proyectar Les puedo mandar La presentación Por eso No se preocupe El rompehielo En el caso Del rompehielo Es de interés A veces decimos No es que lo que yo Quiero es vender Sí Pero va a vender Más Si pierde Cinco minutos De su tiempo Usted ve a Don Pedrito Y Don Pedrito Tiene la camisa Del mejor equipo De Estados Unidos En este momento No sé No sé ni cómo se llama Pero bien Digamos que Don Pedrito Tiene la camisa Del mejor equipo De Estados Unidos Se está jugando El mejor jugador De la historia Así dicen ¿Verdad? Pero bien Don Pedrito Tiene esa camisa Acaba de ver El partido Lo vio ayer O lo vio antier No sé cuándo jugaron Pero si usted ya conoce A Don Pedrito Que es fanático De este jugador Lo primero Que uno debe llegar es ¿Y cómo va en la tabla De posiciones? Oh, si van ganando Llevan tantos partidos Ganados Sí Si viera Si usted hubiera visto La jugada Que no sé qué Que no sé cuándo La, 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 la ¿Qué hizo Don Pedrito? Usted Con él Se rompió el hielo Y él se abrió Completamente Al bajar Se conoce Las defensas Él está más propenso Para que Usted le venda Todo el producto Que usted quiera Bueno, si usted llega Y le dice Aquí vengo Porque usted me dijo Que me iba a comprar Cinco quintales de hierro ¿Cuándo le dije yo eso? No estoy interesado En este momento ¿Por qué? Porque desde Que nos ven Saben que vamos A venderle ¿Verdad? No saben que vamos A una plática social Pero cuando nos Tomamos Esos minutos De la plática social Cambia la historia Tómese ese tiempo Miguel dijo Que nos tomáramos El tiempo Así es que Por ejemplo Solo voy a visitar A un cliente No, tampoco Dije cinco minutos No dije Toda la mañana Ya, o sea Con equilibrio Excepto Que si esa Toda la mañana Le permite venderlo De un mes Tómese toda la mañana Bueno, si logra Eso Bueno, si solamente Le vendió Dos bolsas de cemento O sea No necesitamos Tanto tiempo ¿Verdad? Porque usted sabe Que eso baja En nuestro rendimiento Entonces Esos cinco minutos Pueden hacer Una diferencia Enorme Si usted ve Que don Pedrito Tiene la fotografía De su familia Pregúntele De la familia Y a mí ¿Qué me importa La familia? Ni a usted Ni a mí Nos importa La familia Del otro Pero Por cortesía Le preguntamos Y viene don Pedrito Y empieza a contarnos Si mi hija En este momento Está estudiando Tal cosa Mi hijo Está estudiando Lo otro No Si con esfuerzo He logrado Poner a mis hijos En esto Esto Y esto Y esto Y esto Y no piensa Ampliar su casa Porque me dijo Que tiene tres hijos No Si cada uno Tiene su cuarto Independiente Y si le cambiamos Las ventanas Y si le hacemos Esto Y si hacemos Lo otro ¿Quién nos está Dando la pauta Para ver Que le vamos a vender? El mismo Don Pedrito Pero ¿Cómo le sacamos La información? Con el tema De interés De él Pero si yo llego Con el tema De interés Mío Y yo le digo Ya se fijó Los nuevos candidatos A presidentes Que van en el país Ya se fijó Que va fulano Va mengano Va sultano Va penecer Y don Pedrito Lo que menos le importa Es la política Lo perdimos No lo vamos a ganar Aunque a nosotros Nos apasione Si a él No le apasiona Por favor No lo mencionemos Mencionemos Lo que a él Le está apasionando Debemos crear mapas El mapa El mapa es El mapa De necesidad ¿Cómo así? Con la plática Que yo tuve Con don Pedrito Yo estructuré Todo un mapa De necesidades Y me di cuenta Que don Pedrito Necesita Producto A Producto B Producto C Producto D Producto E Cinco productos Que don Pedrito Necesita Yo Conozco Mi inventario Y sé que En mi inventario Está el producto Entonces le digo A don Pedrito Yo puedo Satisfacer Su necesidad Los cinco productos Que usted necesita Yo se los puedo Satisfacer Pero ¿Cómo voy a saber eso? Cuando ya he creado Un mapa Según la necesidad Que se ha ido Planteando Nueve de cada diez Personas Que ven El ámbito De publicidad Terminan Comprando Si usted me dice Miguel No es tanto así Nuestro país Tiene algo Bueno Nuestro país Latinoamérica En realidad Tiene algo Que se conoce Como compradores Compulsivos De hecho Hay una recomendación Otra película Que se llama Compradora compulsiva Si ya la vio Pues que bueno Si no la ha visto Marlene se rió Así es que no sé Si ya la vio Esta compradora Compulsiva Es una mujer Que compra 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 Hasta ahí se lo dejo Se lo recomiendo Que la ve Es una compradora Compulsiva Todo lo que ve Compra Hace muchos años Salió una novela Que no me acuerdo Ni como se llamaba Pero la cosa Es que se ganan Las loterías Se ganan Los millones De dólares Viene la mujer Y empieza a ver Toda la publicidad Que salía En los canales De televisión Todos los famosos Infocomerciales Y lo veía Todo el producto Que veía Lo compraba Todo el producto Que veía Lo compraba Es una crítica Real ¿Por qué? Porque habemos Algunos Que no necesitamos Un producto Pero lo vimos Y decimos Si solo vale 10 dólares Comprémoslo Si solo vale Tanto Comprémoslo Y lo compramos Lo necesitamos Quizás no Somos compradores Compulsivos Cierro con este ejemplo Sorprendentemente Yo necesitaba Una memoria USB Pero me dice un amigo Fíjate que si compras Tres te salen Más baratos Compré las tres Memorias Tengo dos De paquetes Sin Utilizarlas Pero me salieron Más baratas No Porque con una Iba a pagar X cantidad Por las tres Pagué Obvio El triple Pero me salió Más barato Y había que aprovechar La oferta Solemos Hacer eso Y debemos Aprovechar De esos Buenos compradores ¿Verdad? Que existen Para poder venderles Todo lo que ellos Quieran Y hasta lo que no Quieran Vendamos Llega 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 De verdad Que ella Llega 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 Clientes Así que Vemos Si No Yo le puedo Decir De verdad Yo tengo Ese problema Cuando llego A ferretería Aunque usted No lo crea Por eso yo Hay lugares Que no entro Porque digo Ah No tengo La llave 10 Sin mentirles Compré Tres llaves 10 Porque no Tenía En diferentes Momentos Cuando vi Mi caja De herramientas Dije No si ya Tenía Y tengo De diferentes Marcas Entonces digo No es que Si se arruina Uno Tengo De repuesto Son mis Excusas Actuales Pero en ese Momento Se debe Aprovechar Miguel Es un Comprador Compulsivo Posiblemente Posiblemente En otros momentos Digo No No voy a comprar Y no lo hago En casa Cuento Un secreto De estado En casa Cuando yo Voy a comprar Algo Al supermercado Les digo Voy a ir Yo solo Porque yo voy Al pasillo 5 Estante De en medio A pagar Así Voy con Familia Pasillo 1 2 3 4 Llegamos Al 5 Ah Pero es que En el pasillo 6 7 8 9 1000 Y recorrimos Todo Y llenamos Una carretilla Con cosas Que no necesitamos A veces Y volvemos Al punto Lo mismo Debe suceder Cuando entre Un cliente Por favor No deje Que se vaya Solo con el producto Que llegó A buscar Por lo menos Se tiene que llevar Dos 3 Productos Por lo menos Ángela No es Interesante Quizás a mí En algún tiempo También me pasaba Eso Y por eso Es que Digamos Voy al super Solo por una cosa Y no llevo Carretilla Sino que Lo voy a llevar así Pero termino así Con el poco de cosas Y me dicen Y me llevan Una carretilla No le digo Es que solo una cosa Vengo a traer Pero llevo Un montón De cosas O sea Pasa eso Porque como Si está en oferta Esto Voy a aprovechar La oferta O sea Yo soy la que Aprovecha Las ofertas En el super Y aunque tenga El producto Aprovecha Las ofertas De que no necesitamos Que no necesitas Porque bueno Estamos con un 40% El papel higiénico Por ejemplo Los detergentes Y cosas así Que aprovechar El descuento Si gracias Lo mismo En Sumersa Si tenemos Un producto En promoción Pongámoslo a la entrada Que la gente Lo vea Y pongámoslo A lo grande Y no dejemos De ofrecerlo Si tenemos El producto No pero es que Él vino a buscar Clavos Y lo que tengo En promoción Son brochas No importa Ofrezcámoslas Porque posiblemente Como estamos hablando Experiencias aquí De Ángela Y de Susa Hermigón Llegamos al momento Donde no queríamos El producto Pero decimos Si está en oferta Al 2x1 Voy a aprovechar ¿Por qué? Porque nuestro cerebro Dice Oferta 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 Aprovecha 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 Eso dice el cerebro Porque ya nos Condicionaron Tanto Que peligroso Y cuando volvamos A ir Ya no está La promoción Aunque la promoción Sea eternamente Y para siempre Pero decimos Se va a acabar El producto Aprovechemos Entonces Esa promoción Y ahora Para ir cerrando El segmento De mercado Ustedes tienen Bien definido Su segmento Pero a veces Este segmento De mercado No lo hemos querido Ampliar Y cuando le digo No lo hemos querido Ampliar Es que a veces Nos hemos quedado Y decimos No es que Los que me compran Son Juancito Pedrito Anacleto Casimiro Poca Sangre Ponosizoca Etc Y ellos son Los que me compran Y ya lo tenemos Delimitado El segmento Pero Juancito Tiene familia Pedrito Tiene familia Y no sabemos Si Juancito Pedrito Tiene familia Y este Juancito Pedrito Es uno De los principales En una empresa Que toma la decisión De las compras No sabemos Si por medio De Juancito De Pedrito Podemos llegar A impactar A otro lugar Y como decían Las abuelitas Dependida La ganamos Pero a veces El segmento Decimos No es que este Es mi segmento Este es mi nicho Y está muy bien Yo no estoy diciendo Que está malo Está muy bien Pero ampliemos Un poquito Nuestro panorama Hay una frase En inglés Que se llama Design Thinking Y es Pensar Fuera de la caja El pensar Fuera de la caja Nos lleva A impactar A más personas Y nos lleva A obtener Mejores beneficios Piense fuera No es que Él solo vino A comprar un producto Piense fuera Piense que Cada uno De los que entra Llega a comprar Todo lo que ustedes Tienen En la sucursal Miguel No hay nadie Que llegue a comprarlo Todo Piense que llegan A comprar todo Y si no Por lo menos Ofrezcámosle más De lo que Él tenía Planeado Comprar Segmento Segmento De mercado Terminamos De ver El día De mañana ¿Les parece? Excelente Licenciado Muy interesante Un gustazo Las disculpas De todos los problemas Técnicos No se preocupen Feliz noche Tranquilo Gracias a ustedes Por estar siempre Buenas noches Gracias Buenas noches Compañeros Buenas noches Dios los bendiga Amén Dios los bendiga Pídense Feliz descanso Gracias igual Pídense Gracias Buenas noches Buenas noches